¿Qué es lo que cuento? ¿Qué pasó? Ah, bueno, excelente, bailamos Está la analiza baile Hagamos chiflar un canarito No, que te cuente No, 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 no Ustedes dicen, se volvió loco real, no, pasó lo siguiente Tenemos un pequeño problemita Esto va a pasar si gana, ¿ves Mariana? Esperá, esperá Esto va a pasar si gana, lo van a sacar en batería El avi para mí es el tren que va de Sevilla a Madrid Me acabo de enterar que es un aparato Y controla todas las imágenes Si no, vamos a otra cosa mientras, chicos Ahí está Al pedo baile la puta madre Mira, acá Lo que ves acá señalado Es el análisis de ella Nosotros se lo dimos en la previa Lo que le muestran acá, por ejemplo Los coligamentos Los coligamentos son las uniones de las letras Ajá La unión de la letra es todo lo que se refiere al entorno íntimo Como él es con su entorno íntimo Y todas las uniones son en arco ¿En arco? En arco Es decir ¿En arco? Si me permiten Arco, arco, arco Miren, va hacia atrás Vuelve, calcula Sale en forma pensante Y se conecta Es decir, es una persona que no se manifiesta naturalmente Ah, no Especula Especulador Todo La letra de él es simulación total ¿Sí? No es natural La letra no es Va, vuelve, sale, viene Miren la D, por ejemplo La D Hacia así Viene siempre de zona pensante Él todo lo calcula Las partes de arriba Va Vuelve para atrás Sale Vuelve de nuevo hacia él Y después sale a los demás Todos estaban comentando la letra I Pero la letra que más llama la atención Rojo, no todo Claro La letra que más llama la atención de él Es la E La E A ver A ver La letra E simboliza los contactos sociales Ah Y todo el mundo lo que quiere saber es si realmente Él siente a la gente Ama a la gente Se da con la gente Tiene todo esto No Lo simula ¿También simula eso? Todo, todo ¿Su simulador? ¿Su simulador? Sí, por supuesto Él es un gran vendedor Ajá Y la gente lo compra Y la gente lo compra ¿Por qué? Todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas Él es una persona sumamente inteligente Él no hace nada que no sepa Pero si por ejemplo Tiene que contactar con el otro Va a contactar desde lo que le conviene Nunca va a fluir natural Si ustedes ven Siempre va a la izquierda La zona izquierda es volver a mí Para después salir a la derecha Que son los demás Y él siempre vuelve a él Y después sale a contactar con los demás Y siempre sus letras inician de zona pensante De zona de arriba Yo le pasé otra diapositiva Otra imagen Que hay un muñequito No sé si es la que sigue Fijate Esta Ah, mirá Acá están las zonas de las letras Por ejemplo Las zonas superiores es todo lo que es pensamiento Idea, laboral La zona media es sentimiento Y las zonas bajas es el instinto Algo que sí tiene él Es una zona unificada Todo va en esto Todo va en ese cuerpo central En el cuerpo central ¿Qué significa? Son personas más del presente El del aquí y ahora Proyección a futuro Él puede decir muchas cosas Pero no tiene como una buena planificación a futuro O sea, todo lo que dice ahora lo dice Pero tiene pocas posibilidades de llevarlo a cabo Sí El problema principal de mi ley Es llevar a cabo lo que quiere hacer Él no tiene esa capacidad Sí tiene la capacidad de muchas ideas Claro Se le ocurre mucho Tiene que armar un muy buen equipo Para llevar a cabo lo que quiere Y no sé si tenga la posibilidad Porque él no sabe trabajar en equipo No sabe además trabajar en equipo No, no sabe trabajar en equipo Él solo es él Y tienen que hacer como él quiere Cuando él quiere Y como quiere Y muchas veces la forma de él Como podrán ver acá No es muy clara su letra muchas veces Las vueltas La complica La elegibilidad de la letra Es la transmisión de claridad de pensamiento Hay veces que sí Y hay veces que no El armado de las letras Principalmente la letra E Que son los contactos sociales La deforma totalmente Ah, mirá ¿Se entiende? Sí, sí Entonces no es una persona Que sea Simplemente para los demás Altruista No No, nada, nada No, nada, altruista No nos va a traer bienestar Ni nada No lo ves Mirá Lo que yo sí te puedo llegar a decir De mi ley No sé si bienestar Él puede ser que tenga muy buenas ideas Pero no tiene la capacidad Para llevarla a cabo No tiene la capacidad Y te pega el volantazo Cuando a él le conviene Si él, por ejemplo, ahora quiere dolarizar todo Sí Si viene alguien muy poderoso Y le dice Te doy tanto Y no dolarizás No dolarizás Ahora hay como dos C acá, ¿no? Bueno, ¿esto es una E? Sí, es como un estridente Exacto Y acá hay un arpón Viste que acá se ve como un arpón ¿Esto tiene algún significado? Sí, tiene mucho Todo tiene significado Todo tiene significado Algo que es importante Cada letra del alfabeto representa algo La letra A son los afectos La letra E representa los contactos sociales Por ejemplo Siempre todas sus letras inician desde arriba Es decir, es una persona que todo lo calcula Bien No es una... Es por eso la simulación de su gesto Mirá ahí Cómo se deforman las letras tratando de armarse ¿Esta decís vos? Eso es la falta de claridad Viste cuando uno quiere armar algo Y después le desarrolla ¿Esto marca algún tipo de duda? Él es una persona que no es tan decidido como se ve ¿Ah, no? No La mejor defensa es el ataque Ah, mirá ¿Entendés? Si vos haces esto No ven lo que sucede adentro Y eso es lo que hace él ¿Y el tema de cursiva? Él mezcla Él hace una letra Lo que veo, mezcla Claro Él hace una letra más ¿Viste que predomina la desunión de letras? Sí La gente conoce dos tipos de letras Conoce la letra imprenta y la letra cursiva Exacto Hay 14 tipos de letras 14 14 Está la letra de los médicos que se le dice filiforme Que habla de mucha agilidad mental Pero en poca empatía con los demás Después tenés una letra como la de él Que no es una letra imprenta Porque no es lineal Tiene mucha curva Por eso él es adaptable A las masas Yo por ejemplo en su momento analicé la La escritura de Macri Antes de ser presidente Y lo principal que dije de Macri Y el problema de Macri es que Es un discapacitado social Él no sabe tratar con la gente Un discapacitado social Sí Él no sabe tratar con la gente Pero ¿Qué sucede con Milley? Milley sabe ver a las personas Sabe adaptarse a lo que el otro quiere Es más empático que Macri No, le sabe leer a las personas Ah, bien, bien Entonces él sabe leer Te sabe lo que vos querés escuchar Y te lo dice Perfecto Y acá la letra T ¿Por qué letra T? La letra T Te explico lo que es Él hace una letra T En sable y en látigo Ajá ¿Cuál es en sable y en látigo? Hace esto Bien Para acá Vuelve a zona pensante Y sale Ajá Pobre del que se ponga en el medio ¿Ah, sí? O sea, los que hacen letra en látigo Y en sable Que es más rígida Son personas decididas Para lo que quieren Así está Bien Si vos te cruzas Y no le conveni Él siempre va Él es una persona Que se adapta a sus necesidades Por eso sus rasgos van A la derecha Muy poco A la izquierda, perdón Muy poco salen a la derecha O sea, más a lo racional No, él va más hacia él Hacia él Hacia él La izquierda Yo te explico La izquierda es el pasado El inicio La historia de la persona Lo que trae La derecha es el futuro Y los demás Las personas que no conoce Él, por ejemplo Tiene una letra Muy contenida En el sentido Que no tiene salida A la derecha Tiene muy poco Y las pocas que salen Salen como muy proyectadas ¿Viste? Cuando llega No llega tan sutil Él no es una persona sutil No Nada, nada Nada sutil Él, por ejemplo Cuando quiere Vos estás hablando Y no le gusta Lo que vos le estás Grita Grita Lo pasa por encima Claro, pero ¿por qué? Porque no tiene argumentos Para defenderlo Ah, mirá ¿Entendés? Sí Hace como todo Ese me enjunje Lo que vos ves acá Todo es el laberinto Sí Es el pensamiento de mi ley Este es el pensamiento de mi ley O sea El laberinto que ven Va, vuelve Se contradice Sigue, lleva Hace, no Soy para la gente No me toquen No se me acerquen Perfecto ¿Entendés? Tiene mucho de esa Y tiene una letra unificada Uniforme Lo que sí es una persona Sumamente inteligente Eso no hay duda No, no, no Nadie dice que no Es inteligente Lo que pasa es que Tendría que tener Un muy buen equipo Para trabajar Y llevar a cabo Lo que quiere Te agradezco mucho Y de verdad Esto Lo dijimos al principio Esto Las grandes empresas Lo usan Lo usan todo Esto es parte De conocer Al otro Coñ weed Coñ ledo Coñ Danno Rojo Lo Coñ 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 Gracias.